hola 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 muy buenos días tengan todos ustedes pues mire les voy a presentar una vez más un poquito de este lindo pueblo para que ustedes lo puedan conocer mejor para que ustedes lo puedan ver pueden disfrutar este digamos ciudad barrios en el departamento de san miguel un pueblo pues muy colorido con mucho ambiente y pues este quería que ustedes pues a través de este vídeo puedan ver un poquito más de este lindo pueblo que a veces hago también en vivo una noche pero de día es otra cosa mire el problema acá que yo quisiera hacer el vídeo en vivo en el día pero tendría que irme a poner mi ropa porque hoy está ando bien lleno de mezclas y no puedo estar ahí andar así grabando porque me da pena poquito andaríamos lleno de andar todo sucio en medio de la gente pero ahí está mire para ustedes así es que acompáñenme a este pequeño recorrido bueno pues aquí vamos ya caminando por las calles de ciudad barrios en el departamento de san miguel y tenemos digamos la despensa como siempre y tenemos este sus calles su laboriosa gente que día a día pues andan buscando allí para llevar el pan de cada día como ver allí digamos la ropa interior para todo un poquito pues ahí está mire para que usted lo disfrute este es su ciudad barrio en el departamento de san miguel este es su ciudad barrio en el departamento de san miguel yo pues quería que usted lo viera para que lo disfrute acá puede ver digamos este es el parque central donde estuvimos anoche en vivo este es el parque central aquí están las motos aquí está digamos el ambiente bien bonito vamos a ir a dar una vuelta aquí por la por la entrada del mercado ver qué vemos ahorita pues está el ambiente pues lleno de ventas como pueden observar lástima que el vidrio no me deja ver muy bien por ahí son las ventas mire está muy bonito ahí ciudad barrios este es su ciudad barrio mi gente mire cuánta gente de compras esta tarde esta mañana perdón acá en el pueblo estos pueblos digamos son pues como un poquito entretenidos porque pues viene gente de todos los cantones a comprar todos los días hay días feriados días más que otros donde la gente viene a comprar y pues ahí tenemos el mercado podemos observar este mercado municipal vamos a enseñarles también la terminal ya que venimos aquí este mercado mire para que vean pero vamos a ir a enseñarles también la terminal de buses que hay aquí para que se la pueda conocer la terminal de buses de el pueblo de ciudad barrio en el departamento de san miguel el salvador centroamérica y más allá de nuestras fronteras patrias dice uno por ahí yo no yo solo digo ciudad barrio porque pues ya lo conocen mucho es difícil que no haya gente que no haya escuchado mencionar que pertenece a san miguel pero por si acaso por las dudas si hay algún algún chino algún japonés alguno de australia que todavía no sepa de ciudad barrios pues ahí está para usted pues mire esta es la aquí está aquí donde parquea la gente que viene a los cantones ay que esto no me deja no me deja grabar bien este aquí está la zona de la terminal la zona de la terminal de buses de ciudad barrios por ahí abajo también está el polideportivo aquí la los puestos recién inaugurados también que son para ventas acá en la terminal ahorita pues como pueden ver está un poquito solo porque digamos el transporte no está activo digamos de al todo siempre digamos está un poquito como como queriendo agarrar impulso pero a la misma vez todavía pensando si hacerlo o no pero ahí más o menos mire y pues ahí está ya fuimos a la vuelta a la terminal de buses vieron ustedes que no hay muchos buses pero si aquí es la terminal y pues vamos saliendo por acá otra vez para que se disfrute un poquito el video de todo lo que hay que ir a este más que el sol no me está dejando grabar muy bien pero algo van a poder apreciar lo majestuoso de este pueblo querido ciudad barrio ciudad barrio pues es un pueblo muy colorido muy bonito queda en el norte de san miguel en el norte de san miguel buscando como que va para san díl de la reina para san gerardo san antonio del mosco carolina así queda más o menos así es que ahí está para usted con mucho cariño aquí está el bus que viaja para san miguel ahorita va con viaje creo yo y pues aquí están las ventas miren ventas de panes de flores de sandía de melón de todo un poquito aquí está la iglesia parrocal también y pues aquí está el parque central un parque histórico el parque digamos donde se adorna con la imagen de Oscar Arnulfo Romero el beato perdón el santo de américa el santo de américa Oscar Arnulfo Romero pues miren aquí está así está el ambiente por acá y pues yo quería mostrar a ustedes así de largo así de grande para que usted lo disfrute un poquito como es el barrio miren gente por todos lados miren aquí aquí sí es cierto que si usted viene a pie se divierte viendo gente viendo cosas viendo pues cosas muy buenas cosas regulares y pues así el ambiente por acá en este hermoso pueblo llamado Ciudad Barrios en el departamento de San Miguel este es uno de los pueblos más más desarrollados digamos que pertenecen a San Miguel es uno de los pueblos creo que es el más desarrollado de ahí le viene Chapeltique que es otro pueblo digamos bien desarrollado también de ahí le sigue Moncagua de ahí va pues digamos Cesori es un poquito menos ya San Luis de la Reina es un poquito menos Carolina ya es otro poquito menos el pueblo más 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 crecido en comercio y todo es Ciudad Barrios y como le digo de posiblemente Chapeltique también tenga un buen buen comercio pero es un poquito más menos porque pues sí digamos hay buenas fronterillas hay todo pero pero el mercado es bien bien pequeño bien se ve poco entonces es lo que pasa así es que bueno voy dejando entonces mire que bonito paisaje los ofrece este señor es nuestro Dios que nos nos enseña este paisaje no es que nosotros somos merecedores de esto es nuestro Dios que nos quiere todavía mucho y nos da estos lindos paisajes acá en este lindo pueblo Ciudad Barrios bueno pues espero les haya gustado la transmisión del video en vivo el video normal y pues denle like y compartan se los recomiendo es muy bonito verlo todo hasta el final siempre hasta luego el video un saludo un saludo